¿Qué es la primera pregunta? Desde el punto de vista de la libertad y el pluralismo, ¿cómo se enfrentan prácticas de justicia indígena como el linchamiento de justicia indígena, como el linchamiento de algunas comunidades en Bolivia? Lo que yo diría es que los derechos fundamentales pertenecen a todas las personas y no se pueden restringir en base a tradiciones o religión. Entonces, si una práctica cultural requiere de la violación de las capacidades fundamentales de otras personas sin su consentimiento, entonces esa práctica debe ser declarada ilícita. Un buen ejemplo es que en nuestro sistema de justicia los padres pueden hasta cierto punto controlar el tratamiento de sus hijos, Pero si en base a conceptos religiosos quieren impedir a sus hijos tratamientos médicos que les pueden salvar la vida, como los testigos de Jehová, eso es declarado ilícito. La custodia de esos niños se les va a quitar a los padres o deben aceptar el tratamiento médico necesario. Entonces, en general, cuando alguna de estas capacidades, ya sea que la vida esté en riesgo o la salud, las prácticas culturales no están justificadas. Gracias. Vamos a probar con esto. ¿Cómo puede explicar el enfoque de capacidades? ¿Cómo puede explicar el enfoque de capacidades, al sujeto colectivo, a las familias, comunidades, considerando que la política pública, se orienta principalmente a la familia como objeto? La funcionamiento no sería una suma de capacidades individuales de cada miembro. ¿Se considera procesos de emergencia y construcción de capacidades colectivas que se potencian antes de la política pública? Bien, la última parte no me pareció muy razonable, pero bueno, la capacidad de afiliación es muy importante. Los seres humanos tienen profundas necesidades de amor, de cuidado y cualquier política pública que protege la afiliación de muchos tipos, incluyendo la familia, las entidades que reúnen a la gente, ya sea para propósitos religiosos o propósitos de solidaridad, como por ejemplo los grupos de mujeres al que pertenecía esta entidad de mujeres al que Asanti pertenecía o muchos otros. Por lo tanto, es bastante difícil equilibrar los derechos otorgados a una colectividad versus los derechos individuales. ¿Cuánto control deberían tener las familias por sobre la vida de sus miembros? Bueno, yo creo que lo primero que decir es que debemos, en primer lugar, dónde viene el problema. La teoría dominante de la familia que usan los economistas y que han usado ya hace muchos años fue la teoría de mi colega de la Universidad de Chicago, Gary Becker, que dijo que la familia era una sola unidad y se podía, como sugiere su pregunta, sumar todos los funcionamientos de todos los miembros. De hecho, él decía que el jefe de hogar es un altruista beneficiario que distribuye adecuadamente las cosas que obtiene la familia, así que ni siquiera hay que mirar la distribución, analizarla dentro de la familia. Eso influyó mucho la forma de reunir datos. Entonces, tenemos datos de los hogares, pero no tenemos datos de cómo los niños, hombres y las niñas se trataban. Vivían y eso ha sido un esfuerzo en los últimos 30 años, una gran lucha para obtener datos sobre la distribución. Pero ya los economistas han pasado a un paradigma distinto de análisis de la familia, que consiste en un sistema de intercambio, porque han entendido que las familias no solo reciben beneficios, sino que luchan por recursos escasos y la asignación de oportunidades, que no siempre es justo dentro de la familia. El intercambio nos muestra que a menudo las mujeres le dan menos alimento que los hombres, que las niñas se llevan menos al médico cuando están enfermas que los niños. Entonces, la pregunta teórica es cómo equilibrar la importancia del amor y el cuidado que idealmente existe dentro de esta estructura, pero las oportunidades a menudo están asignadas en forma no igualitaria, dos personas de la misma estructura. La primera cosa que quiero decir es que una solución a esto es la que ya mencioné, es decir, o la vida o la salud en riesgo, entonces el gobierno no debe permitir que los padres sean injustos con los niños en esa forma. Si los niños están muriendo porque han sido mal cuidados, bueno, los padres tienen que hacerlo mejor o pierden la custodia de sus hijos. Ahora, otra cosa que quiero decir es que esto no se trata solo de la vida, sino de la educación. John Stuart Mill, que ya decía en 1848 en los Principios de Economía Política, que la privación de educación que los padres a veces imponían a sus hijos, ya fueran niños o niñas, era tan dañina como la violencia corporal y debería ser declarada ilícita. Entonces el Estado debía promover la educación gratis y obligatoria para todos los niños. Y a implementar esto, ahora la mayoría de las naciones lo hacen ahora. Esto no es un argumento ya, pero necesitan hacer mayores esfuerzos para que esa educación sea apropiada, sea relativamente igual y la distribución de la educación a los ricos y los pobres no sea una fuente que inhabilita la oportunidad de ciertos niños. Bueno, de todas maneras los padres tienen ciertos derechos en relación a sus hijos, pero no cuentan con el derecho de privado de ninguna de las capacidades enumeradas en esta lista. Hay una pregunta en inglés, ¿cuál es la diferencia entre virtudes y capacidades? Bueno, tú dices capacidades, bueno, ambos son difíciles de definir. La distinción estándar, si estás pensando en la filosofía aristoteliana, y la filosofía de agricultores, indica que las virtudes no solo son capacidades, porque incluyen el deseo. Una persona valiente no solo tiene el conocimiento de cómo comportarse de una forma valiente, pero tiene el deseo de ser valiente. Y esa es la distinción. Ahora, las capacidades que enumero yo son, en parte, capacidades. Tengo una distinción que entigo que se llama capacidades internas y capacidades combinadas. Ahora, las capacidades internas en realidad son no destrezas. Es decir, son los poderes desarrollados de la mente y cuerpo, así que si estás en las circunstancias correctas, puedes salir y ejercitar esa función. Pero ya ahí las circunstancias vienen, porque no tendrás la capacidad internas de participar en la política a no ser que haya tratado con una buena educación, para no ser que su familia le haya entregado una buena salud mental, emocional, y así sucesivamente. Es decir, con el fin, para poder adquirir esas capacidades, y aún no ser capaz de elegir la funcionamiento, porque estás en la mala situación. Estas circunstancias no han sido construidas en un modo que te hace capaz de realmente hacer esa decisión. que no sea construido de tal forma que le permite a uno tomar ciertas decisiones. A ver, la mayoría de la gente tiene la capacidad de ejercer su conciencia bajo cierta óptica religiosa o lulaica, pero en muchos países no se puede, porque no existe la libertad de culto. Entonces, la mayoría de la gente puede, efectivamente, hablar sobre la política, pero no siempre tienen la posibilidad de hacerlo. Así que esa es la distinción entre la capacidad internas y las capacidades combinadas. Y esa es la diferencia entre lo que es una capacidad interna y la capacidad combinada. Lo que hace una buena política pública es mejorar la capacidad interna y a la vez crear ciertas circunstancias que hacen posible que la persona pueda elegir. Y, ¿qué sucede con las virtudes? Bueno, no he hablado de las virtudes, no he hablado de lo que desean las personas. Pero, de hecho, sí creo que si una persona, si las personas vamos a mantener instituciones justas, y luego desaparecer en 1980. Estoy hablando de mi propio país, ¿sabes? Y luego, hay que ser encorajados a amar eso y a querer eso. Así que la política pública también tiene el trabajo de crear sentimientos y el mundo ha entendido esto. Por ejemplo, Gandhi fue muy capaz de movilizar ese sentimiento nacional. Él sabía que para poder tener una sociedad justa tenía que... El pueblo tenía que querer sacrificarse por el otro. Roosevelt, Abraham Lincoln, también entendieron que para tener una sociedad justa hay que crear las virtudes y no solamente las capacidades. Y ese es el tema principal del libro que estoy redactando en la actualidad. Es un libro que será publicado en unos años más. ¿En qué etapa de desarrollo el ser humano logra la dignidad? Y, bueno, esto es algo muy polémico y lo que opino yo no difiere mucho de una perspectiva tradicional. La perspectiva tradicional sostiene que la dignidad humana se basa en una capacidad específica. Normalmente optan por definir un pensamiento lógico. Y después tienen que definir a qué edad un ser humano es un ser lógico, pensante, lógico. Algunos dicen antes del nacimiento, otros dicen antes del nacimiento. Pero, a ver, mi perspectiva, que es muy centrada en la dignidad por igual de las personas con discapacidades cognitivas severas, indica que no deberíamos tener una capacidad específica, sino que definir la dignidad como nacimiento de un ser, de dos seres humanos. Y, bueno, un niño que no tiene ninguna actividad cerebral medible, es quizás el punto de quiebre. Si uno no tiene la capacidad de hablar ni de razonar, pero sí tiene la capacidad de sentir y amar, que es el caso de muchos niños discapacitados, podríamos decir que esa persona es un ser humano completo, al igual que los demás. Entonces, desde el momento de su incepción, podríamos decir que esa persona llega a ser persona cuando nace. Y de ahí, entonces, un ser humano digno. Ahora, por supuesto, en el ámbito político siempre tenemos que definir y conversar y discutir con personas que definen la dignidad humana, o sea, su incepción como algo más temprano. Y esto también tiene que ver con las afiliaciones religiosas. Creo que lo primero que habría que decir a estas personas es, ¿usted tiene una postura consistente y coherente? ¿Realmente piensa que la dignidad humana por igual comienza con la concepción? Porque, bueno, todos sabemos que 90% de los óvulos fertilizados no llegan a ese estado naturalmente. ¿Sabemos que hay medios médicos de intervención? Bueno, lo cual sugiere que no hay una coherencia, una consistencia completa. Así que tenemos que indagar aún más para analizar la naturaleza de este debate. Y creo que una vez que tengamos una perspectiva coherente, se puede debatir, se puede discutir y realmente decidir cómo proceder en una sociedad moderna y conversar sobre cuáles son las decisiones de salud femenina que habría que definir. Bueno, creo que el derecho de abortar en el primer trimestre es algo que se puede defender desde una perspectiva de política. Y bueno, no se debería exigir a un médico o a una persona particular a participar si va en contra de su conciencia. Bueno, hay una pregunta muy larga acá que voy a tratar de resumir. Dice lo siguiente, que conociendo la orientación de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, cuál es el nivel de diálogo interdisciplinario y de colaboración en el campus. Bueno, lo primero que debemos decir es que yo creo que incluso históricamente la Escuela de Chicago siempre fue muy diversa. El fundador de esta escuela fue Frank Knight, cuya gran obra acerca de la incertidumbre estaba muy a la izquierda del escenario norteamericano político. Y él, más adelante, criticó tanto Stigler como Friedman diciendo que su versión de la Escuela de Chicago estaba equivocada. Entonces están todos estos argumentos y debates. Bueno, recientemente, la atmósfera es muy diversa. James Heckman, que ganó el premio Nobel de Economía en el año 2000 por su trabajo sobre la pobreza infantil y las intervenciones de educación temprana, es un colega muy cercano a mí y hacemos proyectos en forma colaborativa. Heckman es, por supuesto, de Chicago. Él pertenece a la Escuela de Chicago, si hay una. Y también tenemos en la Escuela de Derecho, dado que el derecho y la economía son disciplinas que inevitablemente enfrentan la realidad permanentemente y no la teoría, no se nos sorprende, entonces, que el derecho y la economía, aunque fundado por dos personas relativamente conservadoras, como Richard Posner y George Stigler, se han tornado muy diversas en términos de la visión normativa de la gente que practica y también ideológicamente en la forma que la gente usa la filosofía política y sus enfoques. Posner mismo, a lo mejor, ustedes saben, ya ha cambiado su puesto de vista ahora que iniciaron. Yo enseño mucho con él y siempre me sorprende lo que dice. En cada discurso me sorprende, pero bueno, un ejemplo es que mi colega, que es un experto en política tributaria, David Weissbach, enseñamos un curso juntos acerca de distribución, impuestos y justicia social, en el que analizamos la filosofía política normativa y la literatura sobre políticas tributarias, lo agregamos y el próximo año enseñamos justicia global. Ese es el tipo de cooperación entre la filosofía y la economía. Ahora estoy leyendo, acá en Chile, el nuevo libro por David Weissbach y Eric Posner, que es hijo de Richard Posner, que es una persona de nuestra facultad de derecho, que se llama Noticia del cambio climático, en que inequívocamente afirma que los países ricos deben distribuir mucho más para los países pobres, y luego debaten cómo se debe hacer y no creen que el cambio climático sea la mejor forma de hacerlo. Pero bueno, definitivamente están apelando que haya mucho mayor distribución, redistribución internacional. Eso nos da una idea de lo que es la economía y los pensamientos económicos. Y yo creo que no hay nadie en nuestra facultad de derecho a que esté a favor de una economía no regulada. Solo conozco una persona de otra área. Y tuvimos un libro en el que muchos de nosotros aportamos de muchas partes de la facultad de derecho. Y el libro se llama El discurso ofensivo de Internet, Privacidad y Reputación, en el que la gente que se preocupa de los estudios de género y filosofía, que todos se reunieron para discutir el futuro de la Internet. Y la conclusión que todos llegamos, aunque no se trataba de llegar a un consenso, pero se llegó. Si quieres decir que hay escuelas de Chicago, es que todos pensamos que hay mayor regulación del discurso en Internet, que es mucho menos regulado que los medios impresos para proteger la privacidad y la dignidad humana. Y aunque no somos de la escuela de Chicago, hay un nuevo mundo. Hay muchas formas de colaboración. Y dado que a mí me preocupa mucho la literatura, y he llevado a la discusión de la Facultad de Derecho, y he llevado a la discusión de la Facultad de Derecho, puedo informar que no es el único caso en que Richard Posner y yo enseñamos en la Facultad de Derecho un curso de literatura, sino que también cada dos años ahora tenemos una conferencia de Derecho y Literatura, y cada vez más colegas, se han ofrecido en forma voluntaria para escribir documentos al respecto. Recién hubo un caso en la literatura y la literatura, y gente de Derecho Corporativo, de Derecho Teórico y Económico, todos escribieron libros sobre Theodore Dreiser, William Faulkner. Es extraordinario, y ahora más y más gente se está uniendo a esta iniciativa. Así que creo que es una atmósfera muy interdisciplinaria. Muchas gracias, Marta. Bueno, hemos llegado a la hora del límite de nuestra conferencia. Le pido excusas que no nos pudimos plantearle las preguntas a Marta, y quiero agradecer nuevamente a Marta por su magnífica conferencia, y con la generosidad de estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.